Kiara crafteo un saber. ¡Un león! ¿Un león o un saber? Adri, aclárate por favor. ¿Se llama Feradón? Sí, sí, encima feo, ¿sabes? En plan, puta idea. Se llama Feradón, el león. Ahí hay un zombi, pero raro. Hay varios tipos. Vais a la parca. Verdoso parca. Eh, Nifa, te acerca un poquito y me cura. Que me falta un brazo. Joder, es que no puedo coger. Me va a matar un par de veces porque no me deja cogerme una espada. Mira, león. Puñetazo, Cristian. Me ha pegado, león. No, parece un león muy amigable. No, no voy. Au. Está muy violento el león. Ahí otro león nos llega, cheque. Ahí otro león, un childhood chiquitito. Elilitrayan era la porcelan. Me harías cargarme por el CyberdPC o la porcelan. Vamos, el nombre es el mechita. ¿Creeis que los dragones se pueden considerar anfibios? Sí, claro Perfecto Porque tengo cosas para tamear anfibios No parece muy amigable La mochila no te la puedes poner en ninguna parte De mierda La verdad que sí O sea, es como un cofre de mano Que tienes que poner en el suelo Salió una parca del león Ahora me ha pasado algo Mate al león y le salió una parca de dentro En veces ocurre Joder, me voy a dejar moverme para donde quiero No sé donde estoy yendo Porque ahora las parcas son verdosas ¿Es porque estamos en verano? Es que tienen como... Porque es el nivel 2 de la parca No es porque sea nivel 2 sino porque tiene variaciones Todos los monstruos Como shiny No, no tenemos otro shiny No Porque no teníamos suficiente con el monstruo normal Verdan cobble Mira Chiquitito Tomad por culo Puta Ay no huya Ni mi madre Pero se teleporto lejísimo No lo puedo matar Mierda También pero vos estáis muriendo como locos Coño, que coño Es que la tengo al lado de casa Y tengo dos cobos también que seguro me están robando los desgraciados Tú, deja mis cosas Adri, vente a mi casa Te ofrezco cobijo Y... ¿Cómo ya te puedes llegar si estás 20.000 bloques? Con paciencia, Adri Con paciencia ¿Puedes venir a la mía? Yo te lo ofrezco Yo te lo ofrezco La mía está más asequible Eh... He lanzado un bumerán cuando vuelve Aquí está Ay bueno, ¿por dónde me llevo esto? No sé Perdido no sé ni qué Pero... No como si tuviera nada que importase Tengo una granja de monstruos al lado de mi casa El bumerán no vuelve Una granja de monstruos Arrepiéntela si puede No, no, una granja O sea... Es que... Tengo como unas vines Que pinchan todo lo que tal Y de vez en cuando se mueren cosas y salen materiales No entiendo Ven aquí parca Que te mato a puñetazos Estaba un golpe casi Estaba por culo Y ahora el kobold de este Que me ha robado cosas Yo lo sé Ven aquí Me estás haciendo enfocar que voy a morir Si ya Vale Estaba... Tenía todas mis cosas El kobold de este Desgraciado Dios mío ¿Y qué pasa un pixel aquí? Entonces decís que se gana experiencia vinando Bueno... Yo de momento... ¿Qué es un Craster? Craster... Yo de momento solo he visto que se gane Con lo que se gana normalmente Carbon y esa mierda No sé si es que se gana más o... Con el Craster ganas haber Crasterado ¿Qué es el Craster? Sí, yo me puse eso En las especializaciones que te dije el otro día No, eh, pero es imposible tío Todavía no he llegado a 5 Pues o matas monstruos o minas lo que te ha dicho Crux Esas son las formas base para subir Vale Tengo un hueco de boomerang Pero no está el boomerang ¿Por qué no ha vuelto todavía? ¿Qué mierda? A ver, se chocó con algo y ya no puede venir. ¿Pero cómo que no ha vuelto? ¡Ah! ¡Míralo, está aquí! Me estás enunciando y siempre me vuelve. ¿Qué te pasa, Pixel? Pixel. A ver. ¿Qué puedo aprender de ti, Pixel? Podría hacerme un barco, ahora que lo pienso. ¿Un barco? Sí, porque tengo bastante pantanito alrededor de mi casa. Por cierto, tengo tres spawners aquí que no funcionan. ¿Cómo que no funciona? No sé, estaba yo de chila ahí paseándome y no me salió ninguno. Me he equivocado. Porque a lo mejor el día está ahí. ¿Qué haces sin querer, Pixel? No te quiero pegar. ¿Ah, tu tía no funciona? Creo que no. No funciona con la luz, digo. Perdóname, Pixel. He hecho sin querer. Tengo aquí un imp raro, que no me pega. Pero me sigue a todas partes. Tiene muy bien que pase. ¿Quieres ser tu amigo? Es un Pixel. ¿Quieres ser tu amigo? Joder, pero ¿qué dices, tío? Pixel, ¿puedes subir? No estás, no estás aquí. No entiendo a veces el daño de este juego, tío. Un bicho te pega, no te hace daño. Y te pega después de nuevo lo mismo y te mata. Es que hay diferentes partes del cuerpo. Pulsas la vez, ¿sí? Seguramente te está pegando en las partes del cuerpo. Es difícil saber en qué parte del cuerpo. Normalmente por localización. Si está por arriba de ti, es muy probable que te den la cabeza. Bueno, pero estaba al lado mío. Aquí está el otro cómodo. ¿Qué pasa? ¿A mis cosas? Creo... Creo que el pollo se ha comido huevo. Chupacabra. Perfecto. Ya. Vamos, Pixel. Un golpe me mató. Un golpe. Te voy a meter una hostia de tres corazones en la cabeza. A mí es one-shooting un esqueleto... El otro día. Un esqueleto trompeta. No, no. Uno de los malos. Claro, Pixel. Qué gracioso. ¡Ah! Tengo un bicho en la puerta. ¿Dónde está? Qué normal. Me estaba gruñendo la puerta. ¡Abreme! ¡Abreme! Último intento de pesca. ¡Ah, mira! Una ninfa dorada. Ayuda a mí. Sí, marchó. Dame algo ninfa. Lo tenía así. Es que no puedes minar tampoco de sin luz. Parkar, es una pesada. Sí, está bien. Consigue cargo. ¿Eh? Uy, la reventé. Oh, bueno. Si tienes antorchas, consigue la... El papel y ya está. Ya, tío. Tío, esqueleto. No, tío. No, tío. ¿Alguien puede dormir? ¡Ah! ¡No! Yo estoy durmiendo. Salió la barca. No puedo dormir. Vale, habí salido. Espérate, que un lacedón me está atacando. ¿Qué pasa, Pixel? Esto pesado. Llevo aquí todo el rato, saltándome en la cara. ¡Tío! Ah, se acabó. ¿Dónde va? Chiquitos combos, ¿eh? Entre la barca y el esqueleto. Cuando diga juego, voy para casa. No, no, no. Te voy a decir nunca. Un pájaro en llamas. Ay, Dios mío. Ya, ya pueden acostarse. Estoy. Voy. Estoy durmiendo. Yo también. Rápido, a ver si el esqueleto se muere y puedo recuperar mis cosas. Acaba de aparecer la barca debajo de la cama. Está durmiendo. ¿Nos apareció todo esta noche o qué? Eh, hemos dormido. Sí. ¿Por qué hay un pájaro de estos en llamas? No sé. Están más lilas. ¿Dónde están mis cosas? Por fe, ya. Tilla la gaso. ¿Dónde estás? Aquí te mato. Está abierto. Mala gente. Me ha atacado un bicho y me ha roto un pie. ¿Un pie? Sí, un pie. Vale. No una pierna ni nada, un pie. Sí, a veces pasa. ¡Tú! ¡Eres un anfibio! Espera un momento que te tameo. Espérate, no te muevas de ahí. Un anfibio. Aprendamos a pescar. Bueno, supongo que eres un anfibio. Es un tritón. Yo digo que eres un anfibio. Mira... Mira en el bestiario. A ver si en el apartado de anfibios está el tritón. Anda. En el apartado de bicho. Vaya, si quitas mi cofre de puñetazo... La criatura y tal. Se rompe. Creo que no quieres ser amigable conmigo. También es posible que no se pueda tamear. Depende del bicho, en el bestiario te indique si se puede o no se puede y que necesitas para ahí. Vale. Lo mato. Me faltan muchas skills por subir, tío. Las ganas a todos. Son muy altas. Ya, pero... Yo no tengo el bestiario. La máxima que tengo es defensa, creo. La tengo a... A nueve. Tengo que subir primero la... El farming. ¿Dónde está el bestiario? El bestiario está en escape. O sea, en el E. El librito. Lo mato. Tío. Eh... Le das a la E. Al licanites mobs y arriba que ya duras. Exacto. Al licanites no al los. Vale. Mascotas. Venga. Necesito 4 para mi. Es que necesito minar para todos. Esta cosa es anfibio Que mal todo, eh Pero pilla el papel Un dragón verde volando En mi casa El único anfibio es esta que intenta tamear Pero no se tameo Entonces si se pueda No pone que se pueda Pero tampoco que no Anda, al caminar deja huellas en el suelo Ah, vale Le he robado oro al dragón secolera No sé A ver, voy a buscar como sepeja porque no entiendo nada Oh Mírate Mírate ¿Qué dice? Claro, crack Ok Esto es otra cosa, debería poner algo Al lado del bicho, en plan, este bicho es peligroso Tú asume que eso se aplica a todos los bichos Y estará... Espera No, porque me estoy intentando que mi forma de Parmear nivel sea matando bichos ¿Era un crack? No, era un crack Un gnomo gorgon Yo no sé lo que es un gnomo gorgon Es un gnomo que está muy gorgon Un demogorgon DEMO GORGON Es un gorgon que está en versión demo Si Pues te mato porque no quieres ser mi amigo Eso hago yo con todas las personas que no quieren Un gnomo Un gnomo Que me mata Un gnomo ¿Ves lo que pasa? Me voy a vengar Un gnomo ¿Ves lo que pasa? Un gnomo Un gnomo Un gnomo Un gnomo Me voy a vengar No sé dónde está mi cosa Aquí está el dragon volando Entonces se tiene que estar por aquí Me vengué Muy bien ¿No podemos saltar vallas? No Hostia Cruz ¿Te acuerdas que preguntaste Por qué no te crecía un cierto tipo de cultivo? Si, en la patata Efectivamente Solo crecen en su estación Mmmmmmm Como garbage moon ¿Mi barca? Yo tenía una barca Voy con los elementales de agua Que me dejen en paz Un poquillo pesado ¿Por qué le estoy pegando? Con una chuleta Si tengo un sable Ay Me pego en la cabeza Me dejando ¿Dónde recoge? El cultivo de experiencia ¿Qué dices? ¿A mí no? Si La moción la has plantado tú Ah, a lo mejor Tomaba por culo el dragon Tomaba por culo el dragon Ahora mi casa tiene ventanas Maldito león Maldito león Nec Nec ¿Qué es un nec? Pues ve que todo sabe No No lo viste No lo viste A ver Es obvio te lo viste el nombre Un nec Es un imp Que es carnívoro Cis Digo Pisívoro E insectívoro Ah que bien No pueden volar Pero sus alas dan veneno Perfecto Suena 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 Vamos A ver 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 He perdido mi sable Tendré que hacerme otro Pobre Si alguna vez ver un pilar de tierra muy muy alto Estará al lado de mi casa Lo mismo digo pero de piedra Con antorcha Que guapo A mi no tiene antorcha ni nada Simplemente porque ahora casi me pierdo y Tengo que Jajaja 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 Deberia hacerme un mapa para no perderme Jajaja Pero para eso no necesitas skill Para el skill necesitas precios Para el skill necesitas farmar No 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 Para el mapa Para que mierda van a necesitas Si porque necesitas para conseguir papel ¿Por ejemplo para conseguir papel? Tienes que tener nivel 4 de farming mentira verdad mentira a ver si no lo encuentras por ahí en la caña de azúcar si que cuesta necesitas nivel de algo si cuatro de madera madera de abedul me gusta la medida 30 y 20 ha visto como 320 pero he hecho otra forma crafting yo tanto en que te hagas papel pero aquí no hay aquí no hay abedul no 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 hay abedul es que el blog casi lo peor que ahora es puro gestión claro que son dos como no los teames bien o sea los sincronices como no los teames y todo comer puedo hacer comida en un ano como siempre pero es que sí así que sí pero chiquita metralladora por favor yo cociné cinco pescados y aún no me ha hecho falta comer menos porque te mueres no antes de estoy empezando a usarla ahora me estoy quedando con hambre no muerto vamos a intentar comer un poco que ya tan pronto le vuelvo a caer joder es que encima tiene armadura el hijo de puta encantada ah vale ahora entiendo cómo se pesca voy a pescar ah yo siempre voy a pescar de noche por sexta de noche buey creo que al fin de las pasas llevó un cobo ¿Por qué todo mete ceguera en este juego, tío? Sí, eso es cierto. Mucha ceguera, ¿eh? Es que si te dan la flecha en un ojo, te quedas ciego. Hostia, te ha matado mi villano favorito. Madre mía, este mini juego de pesca, no sé si este mini Minecraft está arriba. Toma, he pescado. ¿Qué he pescado? Una espada gratis. Un brown bullhead. Ya se entiendo, Christian. Eh... Voy a la casa. A dormir. ¡Ah, se me lleva el pollo! Joder, me ha pasado un par de veces, ¿eh? Lo he desgraciado. Espera, que viene otro. Estoy intentando conseguir piedras para hacer una casa, o sea, es que... ¿Y el pollo de ese en qué bioma está? ¿El pollo este? Eh... Ahora mismo yo estoy como en una zona de planilla y tal. Hmm... Los roscos y piedras, ¿viste? Vale, estoy en la cama. Estoy durmiendo. Oye... Yo he visto la cola, tío. Un bicho azul al lado de casa. Me da miedo, no quiero preguntar. Mucho Christian en la... eso de muerte, ¿eh? Y un par de jugues. Y algunas Kiaras. Que le dio envidia. Y una drink. Ahora quiere intentar alcanzarme. ¿Quién falta por dormir? Yo no. Yo no le puedo acostar a mí. Vale, pues a ver. Como Christian falta. Ah, pues a ver Christian. Estoy durmiendo con el calor de mi hoguera. Digo chimenea. Hostia, la comida... La comida aquí de los dinosaurios te dan cuatro corazones de defensa. Hostia, no sabía que la comida te daba cosas. Igual. Y yo comiendo pan. Yuj, pan. Yuj. No crecía otra cosa. Yo quería patata. Pantata. Adelante, estoy haciendo cosas. Adelante, estoy haciendo cosas. Tienes un cabeza toro. Eh... no sé. Era como creo que se llamaba. Ahora cuando salga de diálogo, comprobaré, ¿no? ¿Por qué estamos escribiendo? Yo no estoy escribiendo Estamos haciendo negocios Pero yo sí Entonces tú sabrás por qué estás escribiendo Todos los bichos meten algo Es duro el juego Es absurdo, eso es lo que es ¡Hala! ¡Ven aquí! ¡Cúrame! O sea, hay alas por ahí que te curan ¿Cómo vas a ser chungo? Acabo de escuchar un sompeter No son tan malos esos Al menos no te pegan Puedo stackear los peces, ¿no? No puedo stackear los peces Porque pesan distinto A ver si puedo Puedo hacer un pecho, por favor Juraría que me falta un pescado Pero no estoy seguro ¡Same chiquito! ¡Same chiquito! No soy chiquito ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué modo ordena? Los cofres, ¿no? Los cofres, ¿verdad? ¡Hostia! A lo de arriba, sí. Pero que el zombi vino corriendo como... pero... ¿Cómo se ordena? En el inventario arriba hay cosas. Ahí se ordena automáticamente. Sí, en el cofre. Joder, tenía 11 niveles de experiencia, tío. Hostia. Vaya. Lo gastaste. No. No me dio tiempo. Salió un zombi corriendo y me mató. ¿Cómo se hace la caña? Que no me sale... Mira el fútbol diciendo... ¡Qué emoción, Joel! Se llama... Wooden Fishing Rod. Se hace distinta a lo normal. Vale. Con el nombre ya puedes mirarlo. ¿Vas a necesitar? ¿Lana? ¿Hierro? ¿Lana? ¿Lana pura? Sí, el bloque de lana. Vale. O que es Silex. Lo voy a matar a todos. Joder. Cada vez que te ha matado un crack, ¿estás en el agua? Eh... Cerca. Vale. No en agua, sino en un río puede estar, también. Tío, ¿qué pasa? Mierda, salí. Creo que no se despawneen. A ver, tengo que hacerme un... Ay, un refugio. Vale. Me han quitado otra experiencia. Patatas. Me robó la espada. Me cago en. Full armadura encantada, tío. El zombi otra vez. ¿Qué? ¿Qué probabilidad es esa? Tengo que darle doce veces más. Joder. He matado a un cracker y solo queda el bebé. Hay un bebé que queda aquí. Sí, es que antes me vino una familia de cracker. Qué bonitito. Míralo, no me hace nada. Hola. A ver. Bestia. Es como el demogolgo que le salía chiquitito, ¿qué? Que lo cuidaron. Mira, aberración, cracker. Aberración. No tengo ni idea, aberración. Pone que los cracker son sordos y ciegos. Ay, como te atacan, sí. Pero pone que prueban el aire con sus bocas y son sensibles a las vibraciones. Es como te ven. Tienes quedado en un sitio donde no haya aire. Mira, rare, exhaustive, zombie, o Reckles. Un boss, pensar arriba de eso. Está brillando, verdad? Sí. Me acaba de soltar una espada al cantar. Pone que jugaba. Otras guerras. Una, otra, otra. Entonces, no le hago más espada. ¡Eh! Un adita me dijo hola y me robó la espada. ¿Cómo que te robó? ¡Devuélveme la espada! ¿Cómo que te dijo hola? Me dijo hello. La miré, se acercó a mí. Me cogió la espada y se fue. A ver, espera, de niveles primero. Mira, es un florero de estos. Voy a venir y voy a exterminar la aldea. Necesito otra espada. Sí, como los que usan los... Ah, un florete. Sí, eso. Ojalá puse un florero. Necesito ataque 4. Así que todavía no. Necesito un sirex más. Voy a intentar domesticarlo mucho. ¿Cómo el que quieres que te mato, eh? Tía, un coche chiquitito. Me cansé de hacerme sable. Me voy a hacer un martillo. Aplastaré las cabezas de mis enemigos. Aplastaré las cabezas de mis enemigos. No. Eh... Sí. Un arángel. Oh, no. Hay una sardina, o sea, hay un pez que se llama sardina de perla y te puede dar enderpearl. Bien, pero vamos, con eso puedes hacer un montón de summoning. Voy a farmear zombies. Si pudieras elegir. A ver, aquí voy a dejar los pescados. Zombies también, ¿no? Sí, sí, pero que el zombie no aparecen tanto, me voy a aparecer en bichos rarísimos nuevamente. A mí me aparecen bastante zombies también. Pero es que suerte. A mí como me odian los elementales. Dependerá de la zona donde estén, porque a mí también me salen un montón de elementales y ni zombies, ni kobold, ni nada. Puede que sea. Bueno, kobold sí que... Bueno, a mí elementales también me salen, me salen un poco de todo. Yo creo que estoy hasta los compones de los cangrejos. Yo no he visto ninguno. ¿Qué son los cangrejos? Hostia. No sé, cangrejos. Hay 20 páginas de inventario de sombreros. ¿Qué es de noche? ¿Qué es de noche? Socorro. Estoy por fuera de casa de noche y no me he dado cuenta. Si, o sea, el inventario de sombreros que tenemos, hay 20 páginas. Pues ahí... Ah, sí, sí, sí. Hay un... Un albarí. Eso es bonito. Yo prefiero... Yo espero pensar que sobran. Ojalá sean los justos. No. No me gustaría. Ya se puede dormir. Vale, estoy durmiendo. Vale, güey, que me viene bien. Que me han pegado una paliza. A mí me han hecho daño. Me han dejado medio corazón de cabeza. Quiero quitar una... Quiero quitar la cama o ponerla en la casa, pero creo que voy a crear otra cama. Hombre, claro. Es lo suyo. Que como rompan la cama esta mierda. Supongo que también el tema de encontrar una aldea es clave en el tema del TP. Y te instalas por ahí cerca y aunque mueras o se remite la cama, puedes tepearte ahí. Sí. Encontré una aldea, pero fue un KO. Y no había TP tampoco. No sé, no pude probarlo. Tengo que descubrir un Wisp ahora, si lleva desde que empecé aquí. Anda, que los tomates dan agua también. Sí, la... Algunas verduras dan... Las vallas, por ejemplo. ¿Qué dice? ¿Qué tiene? Muy bien. Qué personaje que... Que es ciego, porque lleva todo el rato al lado de un Wisp desde que empecé la partida, básicamente. Y es ahora cuando lo mete en el... Ah. Ya va, como tienes que estar cerca. Sí, tienes que estar pegadito durante un poco de rato, unos segundos. Ya tengo por lo menos casa. Bien. Te he puesto una nueva cama. Es un bootjet crate y por qué no lo puedo abrir, que pasa que se rompe. Con un pico o con eso? Yo lo rompí con un hacha, no sé si juego con un pico. Bueno, pues esperaré a tener un pico, digo un hacha. Es verdad, seguramente lo han sellado en un yungle, eso no puede romper para conseguirlo de dentro. Sí, no sé, de noche. ¿Dónde? Dentro de una tamborilidad había una silla de montar. Hostia. Mira, ya tengo una silla de montar. Hijo de puta. Claro, era un espectro. Está rotísimo ese espectro. La palicia que me ha dado. No. 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 Te voy a podrelo para ahí. Me quedo sin espacio para poner los cofres. Perfecto. Me gusta el tema de que no se cojan las cosas autónomas. Me voy. Adiós. Me acabo de ir el ruñido más grande del universo, me he mirado y no hay nada. Pero, pero, ¿por qué se ha curado en completo otra vez? Claro. Wow. No sé si voy a poder matarlo porque se cura cada vez. ¿Qué es esto? ¿La base se convirtió en un buto espectro gigante y me quiere matar? ¡Qué miedo! Tenía, 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 tenía quince de nivel. Pero, ¿por qué no lo usas? Pero, ¿por qué no me da tiempo que estoy rodeado de bichos? ¿Cómo quieres que lo use? Qué putada. Y estaba... No entiendo por qué se... O sea, pero era una hada, tranquila, me estaba curando. Y de repente, se convierte en una banshee. Joder. Genial, encima está ahí ahora encima de mis objetos que van siendo banshee. No me dejes en paz, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Oye, deja de gritarme al oído, por favor. Y lo que hace en la banshee. Solo lo tengo en cuenta. Me cago en tus putos muertos, que de dónde cae la gran puta. Ay, como era el inventario del sombrero, me olvidé todo el resto. Ah, aquí. Es que no entiendo ese bicho. No se va, no se va a ir. Se puede acabar a cinco de spawn, la cosa es si se va a ir antes de que desaparezcan tus cosas. Eso ya no lo sé. Sí, ese fue. Pero ahora no sé dónde están mis cosas. No, como me hayan robado... Como haya venido un cobre y me hayan robado la espada, que es lo más probable que haya pasado. Pues estará por ahí cerca, imagino. Me cago en la puta. Va, que lo revientas. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Ah, ya lo ha dado a estar normal otra vez, curándome. Hija puta. Se hace la loca. Sí, 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 eh. Pero aquí no ha pasado nada. No quiero curar. No me dio tiempo a curarme, a ponerme nada, tírenme junto. Pero has recuperado con dos niveles, aprovecha, eh. No, dos niveles. Recuperé. Me mataron dos veces. Ah, vale. Madre mía, es como un Dark Souls, pero peor. Sí, pero la verdad es que peor que Dark Souls. En Dark Souls puedes recuperar las cosas. Mira, ninfa, no me cures, por favor. No me cures, que no me sirves para nada. He dicho que no me cures, porque como te conviertas otra vez ahora en Banshee. No puedo matar. A la ninfa, claro. Me tocó con una espada que no se le puso a basura. Pero a lo mejor le pego y se convierte en una Banshee. No, lo mejor, no tengo ni idea de cómo funciona. Qué bien, mi bajada a la mina da un lago de lava. Qué bonito. Bueno, si tienes lava. Ya. Pero solo hay lava. Y como aparezca un elemental de lava o algo así, me cago en todo. Pues en la casa solo había comida y huevos, vaya mierda. Bien, ya puedo usar el florete. Bien. Bien. Y este bicho, este bicho me matará. Será fuerte. Nah, lo maté. Estoy ahora mismo con una tensión de que de golpe esta línea de piedra que me protege a la base transforme en un golem. Es que es todo, no puedo hacer nada en la vida. ¿Te vives con miedo? Sí, en este juego de momento sí, yo vivo con miedo. ¿Sabes que veo en la mina? Me estoy asando al lado de la lava. Es que en ningún lado estás asado, ni curándote con una ninfa. En mi casa estoy tranquilo normalmente, pero en la mina... Sí, hasta que te saca la parca cuando intentas dormir, ¿sabes? Pero en la parca no me preocupa. A mí no me gusta, simplemente. Se mata rápido, tiene poca vida. No, pero se va volando y yo no la alcanzo. Ya, bueno. Hostia, le acaba de caer encima a la ninfa un árbol. Lo han tomado por culo. Se ha muerto. Desapareció al menos, no dejo luz ni nada, pero... Hostia. Yo creo que si corto este árbol va a pasar algo interesante. Vamos a ver si es verdad. Uff, cada vez hace más calor aquí. ¿Qué está pasando? Si me estoy alejando de la lava. Se cae, se cae, se cae. Pero estoy bajo el suelo y me estoy alejando de la lava. Ah, pues entonces la lava, sí. Pero me estoy alejando de la lava. Ya, ya, pero yo qué sé. Madera de hierro, ¿esto qué es nuevo o qué? Madera de hierro. Iron... Sí, sí. Es un árbol que también te suelta Ironberry. Es madera normal, pero se llama así. Ah, qué bien. Tanto malero. Y a todo esto, ¿cómo se plantan árboles? Porque... Necesita nivel de granja. Sí, bueno, vale. Como siempre, pero con nivel de granja. Exacto. Ven aquí. Ninfa de mierda. Yo no digo nada. Pero estáis todos sufriendo, peleando y tal, y yo estoy aquí, en mi hamaca, viendo la puesta de sol. En realidad yo estoy viviendo la también bonita, no en la máquina, no en la Maca, sino... ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Por qué das mal rollo? ¿Qué eres? Acércate, pero despacito. ¿Alguien tiene una enderpearl? Yo. Yo quiero una enderpearl. ¿Cómo la consigo? Tengo seis. No sé, matando bichos. Creo que la consigo. Ya tengo seis. O pescando una sardina de perlas. Joder. ¿Qué pasa? Nada, que no partes sencillo. Espíritu. No sé, una caña de pesca, ¿no? Pesca. A lo mejor te sale una sardina, creo. Attack. Vertex. De 16 de ataque? A esto. De Fusé. Landing a Blob o no a Screeper. Ya sé. A lo de esto. Pero para conseguir eso necesitan 24 de ataque. ¿Tienen 24 de ataque ya? No. Madre mía. ¿Quién va a tener 24 de ataque? Es que antes lo estaba diciendo Cristian. Cristian. Comentamos que existía, pero no que lo tenía. Nadie. ¿Por qué tiene 24 de ataque? Pues soy poderoso. No, no sé. A la... No, no, no sé. No, 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 no. No, 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 no. 228 de poder. ¿De poder? ¿Que es eso? Que ataque... Hay una... Que bromas, que bromas. ¿Han visto unas ovejas? Que parecen bichos porque tienen como unas antenas. Sí. Tenía unas antes de cerca de casa, ya no sé donde están. No me hicieron nada, están por ahí. No sé por qué de vez en cuando veo a gente a través de las paredes. Hay unas alas que te ponen lo de que se creen contornos. Sí, pero como estoy a la hora de que tenga ningún efecto activo. Ya, me va a pasar mismo. A lo mejor estos son enemigos especiales y te los marcan. A lo mejor me está marcando un murciélago que está dando tumbos, pobre. Bueno, yo le marco un calamardo otra vez, así que no sé. Un murciélago especial. Igual es ahí. A ver, es especial, pero no del especial que tengo. Es especial, pero no de especial especial, sino especial especial. Veintinueve de estos, yo creo que en estos son suficientes. Voy a tirar para allá, a hacer mi trampa de araña. ¿Ya estás pensando en hacer este trampa? Sí. Cristian seguro que tiene una de cada. Joder Cristian, ya te vale. Tienes 24 de ataque, tienes una trampa de cada. Joder. La trampa de cabra. La trampa de cabra. A por vacas. ¿Es esto bueno o es malo? ¿Por qué me estás siguiendo? Si te sigue. Eh, ¿qué es? ¿Es un pixen? Un pixi. Es azul. No sé, voy a mirar a ver. Cuidado que hay hadas que le toman a por ahí, eh. Sí. A mí me estuvo siguiendo uno que se llama Pixen. Era azulito. Un nin. Y no me hizo nada, pero me estuvo siguiendo hasta que me morí. Sí. Pues... Te vas a seguir hasta que te mueres. Me dieron otra espada de... Vaya dice... No te hace nada, pero sí. Siguen a su presa dándole un falso, o sea, sin atacarle. ¿Qué dice? Dándole un partido de seguridad hasta que se agrupa un barrio y la mata. Sí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Sí, este de los cojones. ¡Hostia! Me está dando haste, hijo de puta. O sea... Te da cosas buenas. Sí, pero... Pero quiere matarte. El cobot me ha dado una pepita de oro. ¿Qué comen estas cosas? No sé. No me sale cómo se puede tamear, pero sí que pone que se te puede subir al hombro. Como si fuese un lorito. Es un carnívora. Y comen peces también. ¡Ah! Ah, y no le pegues, porque entonces te ataca con órben de energía. Hacen poquito, pero... Te pego. Te pego. Te pego sin querer, te pego. Pero si... Si está un rato sin pegarle, te deja de atacar. Y vuelve a seguirte. Un bicho curioso. Un bicho curioso. Oh, mierda. Imagina de esas, no ves ahí un dragón. Ah, bueno, pues me lo quedo. Si me sigue dando gusto. Un reno. Rodolfo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada negra. Mierda, que estoy donde los spawners. Venga ya. Que es la peste negra. Corre. ¿Por qué ha salido la peste negra? No sé, tengo miedo. Es por mí. Es por mí. Es por mí. ¿Qué hiciste? Me están pegando. ¿Por qué me persigue un perro esquelético? A mí igual. Y la parca. ¿Qué mierda hiciste, Juve? No sé. ¿Qué has hecho? Nos han matado a todos. ¿Cómo que no sabes? ¿Y por qué dices que eres tú? Porque, no sé, entré en un sitio especial y... Y abrí un cofre y fue ahí cuando pasó. Hostia, Juve. Cuando abras cofre, preguntas si estamos en casa. Míralo. V8 eran los bichos estos. ¿Puedo dormir? ¿Cómo vamos a dormir? Se trata lleno de parca. Que estoy durmiendo. A ver si puedo recuperar mis cosas. Que he tenido la espada del... Que no puedo. Que tengo dos parcas en casa. Armas, armaduras. Joder. Mala hija de puta se queda en el techo. Is no longer spawnismos. Bueno, algo es algo. Pero entró uno dentro de casa o algo. Tengo miedo. Parca nivel 10. ¿Pero cuántas parcas hay aquí? Tengo un minuto de insomnia. Tengo un montón de parcas. No puedo, no puedo. Se ha estabilizado la parca de Kiara. Solo en nivel 3. La mía no. Están en casa. Están al lado de mi cama. No puedo hacer nada. Míralo. Está el perro ahí delante de la puerta de mi casa. ¿Qué hago? No puedo usar armas. No puedo hacer nada. Es de nivel 8. Pero ¿cómo te ha matado un espíritu en nivel 8? Hay tres parcas. Son todos de nivel 8 o 10 o por ahí. Sí, yo también tengo otras parcas. ¿Y cuándo se van? No lo sé. Ya dejaron de faunear, pero ahora vamos a ver que es mi idea. Hay uno de nivel 10 en mi casa. Dios, en serio. La que la mató antes. Era Banshee nivel 9, está bien. Eh, ¿puedes ir a dormir? Yo quise, a ver si así les apagáis. Que voy a poder dormir. Es verdad, es verdad, que lo tenéis en casa. Y tengo como mira para aquí, un cool. Hostias. Durman rápido, no durman, durman. ¿Cómo duermes? ¿Vamos a dormir, juguet? Pero, ¿dormir para qué? Es que cuando mueres justo puedes dormir un poco. Ya me ha matado. Ya me ha matado, pero me ha pegado. ¿Dónde está mi martillo? Tengo que ir a recuperar mi espada, mi escudo, toda... No puedo atacar porque no encuentro mi arma. Hostia, la caña de pescar. No me jodas. Por lo difícil era eso. Yo tranquilizo construyendo una escalera, pero joder. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos ojos delante de mi casa? Esto es un despropósito. Y porque se invoca para todos. Ya te pasé. Ya, no sé por qué. Un evento. Global, no sé. Oye, ¿qué pasa con las parcas? ¿Cuándo se mueren? A ustedes no les gusta nada en los eventos colectivos. Los eventos en grupo se avisan. No, pero no se sabe. ¿Yo qué sabía? Sabía muchas cosas. Vale, creo que ya se han de hacer martillo. No sé si lo puedo pillar. A ver si puedo... ¿Eso es una mierda? A ver si puedo matar con él. ¡Con fin! ¡Por favor! Que... Que tengo... Tenía encima de casa tres parcas una encima de la otra. Y yo también. Haciendo un totem. No la pego. Yo tengo aquí como cuatro. En mi casa. Y no tienen pinta de querer irse. No, no. Y las mías tampoco. No sé qué hacer. Yo tampoco. Son un totem, eh. Yo a veces estoy dando con un boomerang que me echo. ¿Cómo te pudiste hacer un boomerang? Eh... En casa. En casa. Pero o sea... En casa. Están encima de mi cama. Ya, o sea... Las cuatro. Las mías están fuera de casa. Pues están muriendo muy poco para lo que estoy escuchando yo, eh. Pero si... Aspauneo y muero. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea... A ver, el juego es difícil solo. No pasa nada. Me hago otro boomerang. Es imposible. Ya, estoy igual. Corriendo. No sé absolutamente nada. Vale. A perder totómicos. Hay una de nivel 12. Ya. Me han desaparecido muchas de las parcas. Vale, no. Acaba de aparecer una que habla. Es que ya me mataste. ¿Podéis ir hoy a tomar por bull? Parca. Has cumplido tu misión. Ya está. Joder. ¿Dónde está? Mierda. Me dio la otra. No. Vale. Me cargo una parca nivel 5. Va a tener al Pixi. No sé cómo se puede evitar el FIAR, porque no consigo llegar a mi martillo. Yo me pongo a intentar caminar y en el poco rato que estoy sin el FIAR, a veces esquivo el siguiente bolazo y me río. No hago ansia ahora, pero qué es esto, por favor. Yo perdí mis cosas ya, creo. Yo a lo mejor también, intentaré volver al sitio, pero joder. ¿Dónde está la parca? La he dejado de escuchar. Es que el problema es que cuando voy llegando al sitio, veo que hay como jefes por ahí, de esos que brillen. Un perro, un werewolf. Claro, encima los bichos que han aparecido. No, perdí todas las hierbitas que tenía para la trampa. No, las hierbas son fáciles de conseguir, ¿no? Ah, vale, que había una banshee debajo de ese bloque. Las parcas no me fueron por acá. Por aquí también se fueron. Las mías de mi casa también, perdón. De camino a mis cosas no. ¿Cómo tienes tan pocas muertes, Crusoe? Ya, es que eso, tanto que es Alce, pero él no murió. Está en pocas muertes. Pulsa la T. 27. No, pulsa la T, todas las veces que morí en las parcas de los huevos. Todas las veces que morí en las parcas de los huevos. Mira todas las veces que morí yo. Esta vez que ahora y tú, más o menos igual. ¿Cómo? No, eso no. No pasa. Tengo que… Tengo que murió mucho más ahora, sí. Por eso, a eso me refiero. Que esta vez a alguien se muerde, más o menos igual. Yo cogía, me hacía un boomerang y salía para afuera. Me hacía un boomerang y salía para afuera. Ah, que las tuyas estaban afuera. Sí, es lo mismo que estaba haciendo yo. Vale. Las putas bansheos de revisar las paredes, tío. Eso está feo. Bueno, las parcas también, eh. Las parcas también. Las parcas también. Todo lo que sea espíritu. Realmente eran fáciles las parcas, pero claro, si te vienen a nivel 15 o lo que sea. Eh… bicho. Joder, me robaron las cosas en serio, tío. Bueno, me han dado un boomerang de bronce. Encantado. Yo tenía una hecha de hierro, una espada de hierro incluso, encantada. No puedo usarla, no sé. No, ya no. Porque… Ah, que bien, que hay más parcas y una banshee. Ah, perfecto. Banshee escarlata. Tenemos que encontrarnos, eh. Para estar juntos, que si no es una mierda. He perdido la caña de pescar, es que me cago en todo. Cobol, vuelve aquí. Vuelve aquí, Cobol. Corre el hijo de puta. Creo que tengo… No, no tengo un hierro suficiente para otro. Bueno, sí. A ver, que he picado ahora. Bueno, pues nada. Vuelvo a lo mío. A ver si ya sabes. Ahora habría otro cofre de eso. Es que no era muy grande esa… Era como una pirámide de piedra. Sí, tú vuelves así, tú. Yo voy a volver, sí, sí. O sea, cuando empiezan a salir parcas, voy al de nuevo y los reviento. Bueno. Bueno, ala. Lo han sido en paz. ¡Ay, Dios! Tío, pero aquí hay 30 parcas, tío. Y caos muy… ¿Cómo se hace…? No me está gritando. Que no me grite… No me he vivido, te meto puñetazo. A ver, ¿cómo se hace los boomerang? Cuatro de madera, uno de piedra. Sí, eso. Cuatro de madera, uno de piedra. En forma de esquina. ¿Y la piedra dónde? En medio superior izquierdo. En la esquina. Ah, vale. Espadita de madera. O sea, de piedra. Pico de piedra. Peguera. A ver, piedra y madera, me dijeron. Sí, piedra y madera. Va, pero va, cuando tienes tabla necesito… Solo tengo una tabla. ¿Tienes tronco de madera? ¿Eh? ¿Tienes troncos de árbol de madera? Sí, 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 sí. ¿Tienes hacha? No, ese es el problema. Hazte un hacha. No, pero ahora me tengo que hacer un hacha de flint porque… ¡Esto es una mierda! ¿Tienes piedra? ¡Hijo de puta! No, ese sí, pero lo que no tengo es palo. Pues rompe… rompe un par de árboles y ya está. Me he huensoteado el cabrón. Pero que tenía un casco de hierro. Ah, pero hazte un casco y ya está. Pero como te huensotea con un casco si… Tenía un casco, hazte un casco. ¿Eh? Es lo que me dijo a mí antes. Sí, pero es que me han pegado en la cabeza otra vez y no me han matado. ¡Alejate de mí que me robas! Joder. Me roba aquí ahora. El día que maté a Adel. Vale. Parte 3. Pues ya. No tenía hasta aquí medio de antorchas encendidas. Oh, eso sí es una putada. No, sí. Lo maté. Se ha muerto. ¿Qué? ¿Qué? Se pinchó. ¿Pero qué? Puse una hierbita en el suelo, me pinché un pie y morí. Me quito toda la vida. ¿Qué? Bueno, la trampa de daña funcionará bien, entonces. Hostia, sí que daña esa mierda, ¿no? Es conocido que el pie es uno de los puntos débiles. No se las Aquiles. Tengo la aquí, así que lo puedo decir. Un animal que... O sea, un ciervo. Un animal que no quiere matarme. ¿Qué? ¿Qué? Que a los dinosaurios les pegas y no te hacen nada. Algunos. Bueno, algunos sí, pero... Los que dan cuero, pues, no te hacen nada. ¿Has intentado matar a un dinosaurio? Sí. Y te dan carne, sí, 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 está rico. Carne y cuero. Estáis locos todos. A ver, ¿hay que intentar las cosas? Nada, nada. Sí, pero es un dinosaurio. Sí, pero como no me pegaba, le pegué yo. Estaba ahí y se deberían estar ya extintos, ¿no? ¿Qué haces aquí? Estaba ahí. Bueno, pues por un minuto tengo madera ahora... Ehh Vamos a tomarle Vale, y pues Vamos a hacer algo Bien, vuelvo a tener una caña de pesca Vale ¿Os importa si paso la noche sin dormir? No, yo seguramente voy a picar así, me da igual Ay, no me puedo comer los corazones Necesito 8 de... Magia, no sé Joder, 8 de magia A ver si funciona mi trampa A mi este pide 16 Tutum, 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 tutum Tengo un problema Yo 3 Bueno, espérate Voy por abajo Es que me puse un neto de piedra para protegerme por la noche Y no me traje un pico Ven, cerre ¿Qué es esto? Ay 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 Chupacabra, ven Me dio, me dio una... Un cuchillo encantado Cerro muerto Ah, un cuchillo que se tira WTF Ojito Tiene 16 munición Tiene 16 munición A ver Vamos a activar otra vez esto A ver qué pasa ¿Qué? Lo de la plaga La verdad es que vendría increíble ahora Es que te mate Creo que mi trampa no ha funcionado Las arañas A ver, y estos dos cofres No fui yo No fui yo Creo que no fui yo A lo mejor es un evento aleatorio No fui yo No entiendo A veces le hago 7 Otras veces le quito 1 ¿Para qué depende por donde le des? Ah, no Después de todo este tiempo Por afirma Quiera matarlo Por mi cuenta Las salamantas se fueron No están ¿Dónde están las hadas? Quiero que me he puesto ¿Qué es esto? Es... Es... Glen Me he encontrado Ruth Mira otro TP Una araña que lanza pociones Que demone La araña bruja Bruja araña ¿Cómo decíais que se hacía el boomerang? Cuatro de madera Y... Y... Y uno... Y uno de piedra de medio Y se puede evolucionar pues en vez de piedra que sea hierro o esas cosas Exacto La gente puede hacer uno de madera Si en lugar de piedra le ponen simplemente madera y ya está Pero me... Es una L De madera Veo todo borroso esto es una mierda Bebe agua Es verdad ¿Y cómo bebo agua? ¿Cómo que cómo bebes agua? Pues... O te hace una botella La mete en el horno Y así la purifica O si quieres ve a saco Y... Shift al lado del agua Y le das pie derecho a agua ¿Cómo has sobrevivido hasta ahora sin agua? Pero... Te puede dar un parásito Bueno, has sobrevivir, dice Nada, porque el agua es lo más peligroso Yo comida apenas he comido, pero he bebido, sí Yo que va Bebí cuando descubrí cómo se bebía agua purificada Y... Y a partir de ahí no me ha hecho falta Perdón, ¿tengo que tengan la mano vacía? Sí, creo que sí No estoy seguro Vale, pues ya bebé A ver si no me da parásitas en el mueble Es bueno que se une un creeper boss Yo un boss... El Narcissus, el... El... El destrozador de cabeza De... De cala... De... Ah... Bueno, de cabeza De calavesa Es un... Eh, me dio un libro encantado Con smelting Esto no es una salamandra Bien, dos pollos Descubriste a volcán Un poco diferente de una salamandra, sí Es un volcán eso, Adri, no era una salamandra. Te has confundido muy fuerte. Empezó a volar desde la lava y vino a por mí. ¿Cómo vamos a volar los volcán? Se disoló el juego. A mí me vino un volcán a atacarme. ¿Dónde está la naturaleza? Nos quiere matar. Elemental lava. ¿Y el boomerang vuelve solo o...? Vuelve solo a no tener línea de visión. Sí, pero puede engancharse en algún árbol a veces. ¿Otro chupacabra? El volcán me hace... Se ha cargado mi salida. Ha empezado a meter lava y... ¡Hostia! Me está inundando la cueva de lava, el volcán. ¿Y qué pibís? Yo tenía una escalera hecha, ya no hay escalera. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de la cueva? Hay un volcán en la salida. Y tengo una perla de Ender. ¿Por qué hay tantas tortillas de redstone por el suelo? No sé. Ah, que tenía la boca abierta. Ah, que hay un spawner de arañas también, creo. Muy bien. Voy a buscarme otra mina. Hay un perro. Pensé que tenía una chuleta en la boca. Pero es que tenía la boca abierta. Puede pasar, ¿eh? La típica confusión. Típica. Hoy sí podemos dormir, si queréis. No quiero una Ender Cell. A hacer antorcha otra vez. Espero que nada me mate por el camino. No me mate ni comida para pájaros. ¿En qué vez está la sal? No, nadie aquí. 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 ¡Uy! Me he acostado a la cama Eh, va, me voy a también ¡Ay! ¡La parca! Joder, otra vez Ah, pero esta es blandita Pero... ¡Pero ven! Toma, llevo un stack de cortes Ya estoy en la cama Se me ha quedado en el techo otra vez la parca, que pesada Eh, fui el primero en llegar al stack de muertes Bueno, me he quedado en... El stack es verdad Voy a dormir ¡Ay, Dios! A ver en que estación estamos... En la mitad del verano Vale ¿Qué se puede plantar en verano? ¿Por qué sí? Ah, vale A mí no me funciona el trigo igualmente, eh ¿Qué cojones? A lo mejor el trigo es para cualquier estación Pero el otro no crece, ni las patatas ni las zanahorias ¿Qué paso a punto? Ah, un ghast Que cada vez que le tocabas había explosiones Me dio una gabarda De bronce No puede usar, que es de bronce Si, ataque 3, ataque 4 que necesito ¿A tu como? ¿Encontró una manada de esqueletos? ¿Una manada? Si... ¿De esqueletos de trombetas? ¡Gracias! Un creeper ¡Uy! Dos creeperes ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no salen más bichos de aquí! ¡Ya no salen más bichos?! ¡Ah! Ah! 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 Ah ¡Ah! Ah! Porque os escucho con eco ¿Nosotros? ¿Qué, coco, coco? No, yo no ¿Qué me puso? ¿Qué me puso esta tía? Casi me mata Va para casa Había aquí hierro y no me di cuenta A ver, no me pasa Yo creo que va a ser raro de empezar a picar Párate Picar eso como siempre No, no, no podía Vamos a hacer la antorcha Ay, perdí los pantalones No, no tengo pico No tengo más de lo que parece Es que me acabo de dar cuenta Tenía cuando morí Una de las peces A ver, vamos a hacer un crack que deben saltar en el agua Ah, que me dan rocas cuando pico incluso A no ser que le metas un martillazo a la pared Qué desgracia más grande es esta Bueno, pero la roca la puedes convertir luego, eh Sí, sí, sí Pero, pero A ver Un poquito de carne No, no esperaba Guardo la caña de pescar La guardo toda pa' él Con la caña de pescar Que se pueden hacer nunchaku Sí Creo que me estoy muriendo de calor Yo por qué no me recupero la vida cuando tengo la vida completa ¿No se recupera? ¿La comida completa? No, no sé qué recupera ¿Cuándo recupero vida entonces? Durante vendas Durante vendas Claro, pero cada vez que mueres No hay que empezar mundo nuevo Otra mierda Está bueno Es verdad que a ti te gusta empezar las cosas Bueno Nos hubiéramos cansado ahí Ah, porque yo estoy a cuatro muertes cansado de morir, eh ¿Solo? Sí Son poquísimas No tiene aguante ninguno Qué cabrón Tú sabes que no tiene aguante Hostia El esqueleto Ojito Cómo esquiva la flecha Ahí, salgo la esquiva A ver ¿Qué era? ¿Y ahora son los spawners? ¿Se agotaron? ¿Se agotaron al rato y te dan una recompensa? Pues no me dieron nada Bueno Bueno, a mí me dieron una mierda Una especie de lanza ahí encantada Pero... A mí nada No había nada Qué raro Bueno, la experiencia Tampoco Hostia Qué chulo el efecto de explotar de un creeper Te deja un pitito en la oreja Qué bien Pero solo eso Duraba medio segundo Mi madre Para hacer un kit de médico Necesita Nether War No, pero ahí venga Claro Ya, ya, ya lo sé Pero está viendo El progreso Escucho, Turo No sé No sé, era un pájaro Pero tenía fuego en la espalda Tampoco ha sido para tanto ¿Cómo entró a mi casa? ¿Cómo entraste a mi casa, hijoputa? ¿Cómo es que nivel 20? ¿Qué mierda me he cargado Para que me dé 20 niveles? No sé ¿Qué sabrá? 20 niveles ha habido muerto Hostia ¿Cuánto te habrá dado? ¿Qué es esto? La corona de la reina ¿Qué? No sé No sé Adriana es reina A ver ¿Qué es lo que hace esto? Hostia, realeza Los Enderman luchan por ti Y te siguen ¿Qué? Hostia Te vuelve débil al agua Pero Qué maravilla ¿Me la pongo? ¿El Enderman? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Por ti? A ver Él es la reina de los Enderman Tengo una coronita ¿Qué cosas de repente, no? Adri es una reina Voy a dejarlo aquí Porque me voy a morir muchas veces Y no quiero poderlo Ni se dañe O sea, este juego Me ha generado Mucho más estrés Que el Enderman Joder Hostia Me he retenido a la puta energía A ver Háganse una brufla A ver si estáis cerca Por favor No estoy cerca Me hace falta Redstone, sí ¿Dónde mierda tire la...? Pero por favor El ventilador este El boomerang Hay que juntarse un poco Aunque sea Porque si no es todo horrible Protegedme Hola, te mato Hola Me pareció escuchar un sonido de TP Pero... ¿Cómo demonios? Si tiene hambre ¿Qué leyes? ¿Qué pasó? A ver, uno Inmunidad hipotermia Uno ¿Por qué dos gallinas Tienen bebés Al darle semillas? No sé si Siempre se hacía Sí, pero Ponen huevos Y también de repente Ponen un bebé Sí Y segundo Pero siempre No es algo nuevo Es de Minecraft El bebé me nació Con los ojos Estos ojos Que son de pegatina Que son todos Globly Eso lo he visto Pero en los En los volev ¿Por qué tengo un bebé Con los ojos Globly? Tengo la boca De un dinosaurio Atravesando la puerta De mi casa Pues mis conejos Han salido normales Tienes metros de cristal De corazón A ver, ¿podré agarrar Al pollito? Pues voy a guardar No, el pollito No se puede agarrar ¿Y los pollos? No lo sé O sea, tienes que tener Nada en la mano Ni escudo ni nada Shift, clic derecho Ah, shift ¡Ah, tengo el pollito! Qué gracioso Es bastante cómodo Para ponernos en un corral Y tal ¿Podré agarrar un enemigo? No sé Voy a dejar la tiara Me voy a llevar los caracoles Los voy a poner dentro de casa Me sigue un dinosaurio El zoatauro El zoatauro está fuerte Tiene Bueno, no sé qué tiene Pero es verdad Yo tengo 21 de experiencia Tengo que gastarlo Perfecto Perfecto Uh, el corazón nuevo Se me puso En un brazo Y en la cabeza Hostia Tengo la silueta Tengo la silueta De un boomer Ah, yo también Yo acabé tirando Al suelo La silueta Yo creo que lo voy a terminar Haciendo también Porque no sé Donde mierda Tiene el boomer Está en una Encarnizada pelea Contra Unos bichos Uno de ellos Me dio Lo de Lo del Gen Algún día quiero ir A la isla flotante Esa que tengo Sin marcas ¿Quién te lo empiezas? ¿Qué? ¿Estamos? ¿Voy a tomar por saco? Si Llevo la tira De los endermons Y le pego un enderman Los demás Lo matan por mí No lo sé Pero sería un poco cruel Posiblemente pase Pero Estaría muy bien La verdad Así que Si Cuando el Perse Hay un Somben Está diciendo Brains ¿Voy a hablar? ¿Vosotros hablan los enemigos? ¿Qué? ¿A vosotros hablan los enemigos? Ya veo Voy a intentar hacer una cosa Voy a intentar volar esta noche ¿Volar? Volar ¿Volar? Volar Pon que Ay, que me da calor Es una jala de hada Que voy a tener Creo que sé Estoy cocinando pescado Esto no es un araña Parecía un araña, pero no era un araña Es un Scootler No me da No me da No me da No me da He oído sufrimiento Hola Wisp Gracias Había un mini zombie montado en una araña de fuego Joder Al menos no era un esqueleto Por lo menos ya puedo usar el pico de llama Tú puedes usarlo ¿Pico de llama? ¿Qué es eso? El hierro Ay, un típico de llama Un pico de escupe Yo es que tenía 21 niveles Y en lugar de gastarlos en Poder usar Distintas herramientas y tal Me puse aquí a hacer magia Bueno, a ver cuando consigas corazones Está bien Oye, ¿y cómo mataste esa cosa? ¿Dónde está? Ya lo quiero matar a mí ¿El qué? ¿El bicho ese? Que tenía fuego y que apareció en el chat No sé, lo que te dio 21 niveles No sé, o sea, de golpe en casa tenía un pájaro que... Tenía fuego en la espalda Era la única especial que tenía, era como el resto de pájaro Y... Lo acabé matando Me dio una barbaridad de niveles y... Y tal Pero eso fue los niveles que me dio Después de haber muerto yo Joder Te convirtió en la reina Claro, no sé muy bien Si en verdad me dio mucho más Pero no... No lo llegué a usar O si... ¿O qué pasó? O si estaban por ahí y los pillé luego Joder, los golen, qué susto me dan siempre A ver... El boomerang... Todo por culo No volví ¿No está esto de que las cosas se ordenan automáticamente en los cofres? Sí O sea, no que tú los metas automáticamente Pero sí que una vez dentro le das un botón y se ordenan Se ordenan dentro del cofre, no es que... Se estarquean automáticamente los que tienen en el inventario con los del cofre Seguramente... Ah, lo del inventario No sé, eso es lo que no Ahora hay un botón Si lo hay, no sé dónde está Entonces, ¿pa' qué quiero yo ordenar? No sé, ¿pa' qué te quede todo ordenado en el cofre? No esté todo desperdigado ¿Eso qué más da? ¿Para que sea más fácil localizarlo? Ya estoy Yo lo veo todo A la vez ¿Qué ves? Una estuperdición Au No voy a salir a matar algo Ah, tengo debilidad, no le puedo hacer nada ¿Por el brazo o qué? Por el brazo Me ha quitado un brazo entero De un golpe ¿Qué te lo dice tan tranquilo? Me falta medio bra... ahí está, ya está A ver, ya lo mataste No sé si quiero salir a matar algo con las cosas que hay aquí, eh Ah no, creo que no es por el brazo, es que el león este me mete debilidad ¿Y cómo lo voy a matar? ¿Una parca? ¿Tienes por la cara o qué? Sí, yo no he hecho nada Ni he matado nada todavía Dije voy a salir a matar algo y popeó Lo terpente le dio El pensamiento A ver si consigo llegar a mis cosas Que sea pillar la zona del problema No, 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 no No, 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 no No me dio obsidiana Mírame por ahora Me desapareció la cosa gigante que te hubiera intentado matar Oh no, un Yelwu ¡Adi! Mi gume Vale Mira, está aquí la... La ninfa ¡Ninfe! Escúrame Mira, me ha dicho que me hubiera crecer la pierna ¡Ah, venga ya! Mis niveles Tienes mucho Tenía seis, estoy intentando farmear para subir de nivel algo y no puedo Porque no consigo suficiente ¿Tú qué te pusiste? ¿El farmeo? ¡Ataque! ¡Oh, tío! Entiendo perfectamente Yo tenía que haber puesto ataque porque... Farmeé bastante al principio con eso Bueno, a ver, puedes conseguir niveles igualmente minando y haciendo otras cosas ¡Ataque! ¡Ah! Espérate, voy a... Voy a hacer más alza a esa transactions Y ahora también puedes pescar para subir de nivel, acuérdate. Pero es que no sé hacer la caña, es bastante complicado. ¿Pero no tiene los materiales o sí? Eh, no, no tengo. ¿Qué te falta? Lana. ¿Pero tienes hilo? Eh, sí. ¿Tenías arañas? Pues con hilo puedes hacer lana en principio, ¿eh? Sí, con cuatro diría. ¿Lana roja? Eh, bueno, la lana roja... ¿Tienes flores rojas cerca? ¿En algún lado? Pues si no, pillas una y con un azul rojo haces uno de tinte rojo y ya está. O sea, lo más problemático realmente creo que es el hierro. ¿Hierro tengo? Pues entonces no debería de tener problemas, creo. Vale. ¿Me ha dejado todo el suelo de la granja o feo? No, no. Ay, yo me miedo esto. Yo os recomiendo, por si acaso, no vivir nunca cerca de lava. ¿De lava? Yo vivo al lado del agua. El agua da igual, es la lava. Lava, lava. Ah, la lava. Vale. 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 Ay, cof. ¿Qué es eso? Una pica. ¿Qué es una pica? Es como un pico, pero no. Una nomad. Creo que con la pica te puedes hacer una alabarda, ¿no? O algo así. Ya me hizo una alabarda. Bueno, me dice que no me la encontré. Me ha dropeado un bicho. Yo también tengo una lanza o algo de eso, pero... Espérate, me dan experiencia al bridear las gallinas. Vale, ya no encontré mi forma de experiencia. Sí, al plantar y quitar cultivos también. Al criar gallinas. Ah, claro. Una pica es como una lanza, pero más larga. No hay. Spawner, spawner, spawner. O sea. ¿Qué cojones es eso? Me puso nausea, mini fatigue, pesado y afagia. ¿Afagia? Como que no tengo hambre. No tienes hambre ahí, perfecto. No, o sea, como que no puedo comer. Me mató. Erepedes. Me cago en mis putos muertos, tío. No tienen culpa. Tampoco sigue. Me ha dejado los en paz, tranquilo. Tampoco sigue. Joder, tío. No estoy a araña de cueva. Sí, pero encima una rara. Que no sé ni lo que tiene. Qué muerte más normal, ¿no? Sí, la verdad es que lamentable. Otro sitex. Hostia, qué rico. Estoy pescando a mi tío en el agua, para que no me dé calor. Estás pescando a tu tío en el agua. Efectivamente, es lo que he dicho. Bueno, deseenme suerte porque acabo de coger la alabarda para ir a matarlos. Porque me cago en sus muertos. Mátalo, mátalo. Violencia. Adiós. Llevo con un rato pescando. ¿Yo? ¿Por qué lo hice? ¿Me estás viendo? Creo que era pegajosa o algo La maldita La maldita araña, tío Porque me quitaba las cosas de las manos Joder Hostia Que asco, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a algo que te desarma todo el rato? ¿No me espadas? Joder, tío Lax sí que no, joder Yo no tengo la A ver si hay algún lax Míralo, el Silex que listo se ha ido a cubrirse detrás del crack ¿Silex? ¿Es un DG? Sí, de tierra El Silex son los pescaditos estos que hay por ahí Es verdad Es que los mato, o sea, cada vez que me los encuentro los mato No puedo hacerme la caña porque me faltan tres palos Bueno, pero es más fácil Tres palos Eso es de sencillez Dos palos Un palo Cero palos Menos uno palo Se ha pasado de palos Sí, ya no puedo usarla Ay, quiero subir ¿Puedes pescar en cualquier lado? ¿No sé? ¿Y el qué? Fireplans, es que le tomo climbing Pero, compañero Por favor O sea, tú Lanza la caña de pescar Como en Minecraft Vale Pero luego a la hora de pescar Te aparecerá un minijuego arriba Y tendrás que mover la zona verde con las flechitas ¿Con Wast? El teclado No, con las otras flechitas Oye Es que con Wast te mueves tú Pero Pero solo son de izquierda a derecha Que lo tienes que mover Vale Tarda un poco a veces en pescar Si no pican en cinco segundos Adri me habrá mentido Joder ¿Puedo hacer comida para dragones? Con esto que consigo Tota mear un dragón No ¿Qué es este bicho? Hostia No ¿Eh? Recogí la caña cuando picaron Pero no pasó nada No tienes que recogerla Te he dicho Tienes que usarla de esto La flechita Pero no me salió nada Para usarla Sí, arriba Arriba te tiene que salir Es muy pequeñito Pero sale En cuanto pica No tengo que Recogerla nunca No sé No Vale Hostia Que pescado Ah, que cojones Que susto Busqueluje ¿Qué es un busqueluje? Ah, mierda Se acaba de mover un árbol Me ha dado un susto el cabrón Eso le puso jugo una Bueno Pero a mí me mató Bien Estoy en casa Ya he recuperado cosas Y tengo una brújula Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Solo tienes que ponerte en la mano Y no hice las coordenadas Sí Menos 5500 Menos 5.000 Oh, casi Yo estoy en menos 5.500 de la X también Pero la otra estoy en 9.000 Pero ¿Por qué poneo? ¿Por qué poneo? Si le había puesto la antorcha Se me ha lespawn Vale, Cristian Estamos En la misma X ¿Cuántas antorchas pusiste? Y como a 15.000 bloques De la Z ¿A 15.000? O sea que es tan legisivo también Ya estoy en 9.000 ¿Por qué estamos tan lejos unos de otros? Si me quedo toda la noche en la cama Aunque los demás no duerman Deberían curarse Me también los corazones Porque es lo mismo Sí En verdad, sí Bueno No he conseguido dormir Entonces No es un sueño No se ha reiniciado tu cerebro Estoy en plan Los demás están despiertos Qué preocupación No me puedo dormir Claro, exacto Yo quiero pájaros Pero no hay pájaros Solo pájaros negros Que me dan susto Racista Juguete Pérate con Cristian No ¿A qué? Es una mierda de juego Yo me loco de mis cosas Y me voy a ir ¿Está? ¡Joder! ¿Pero qué? ¿Un plesiosaurio? ¿Un plesiosaurio no? A ver ¿Hay un murciélago gigante? Sí Yo lo he visto A ver A ver ¿Qué podemos hacer? Quiero llorar Quiero llorar, eh Lo juro Y creo que me está atacando un yabu de esos también Pero no lo veo porque me volvieron a meter blindes No No A ver ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha explotado algo al lado de mi casa? ¡Gracias! Yo voy a media hora lanzando el boomerangasos al Plesiusarium y yo no tengo ni idea de cuánta vida tiene. Bueno, bueno, cuando se caiga de lado está muerto. Vale, gracias. ¿Ha de caer un rayo? No voy a jugar más en este juego. Una mierda. Acá está bien. Sí, va a ver si está la... ya. Se ha caído de lado. Está bien. Hacerlo bien, chavales. ¿Quieres que jugamos arco? No, voy a jugar mal arco. ¿Jugar todos los arcos? No. ¿Juego arco? ¿Has abreado ahí? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿Por qué me mató de un golpe? Se te va a dar la cabeza, yo qué sé. ¿Otra vez? ¿De un golpe? ¿Pero de dónde salen? ¿Es por estar lloviendo? ¿Que está saliendo aquí toda la fauna acuática del océano o qué? No puede ser. ¿Qué? ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡Que me voy a casa! ¡Déjeme! Vale, finalmente. ¡Nivel 8 de ataque! Ya puedo usar hierro. Creo, ¿no? Sí. ¡Ay, Dios mío, qué infierno, por favor! Me da miedo, por cierto. Y ya una mineshaft. No me jodis. ¡El Jengu! No puedo recuperar mis cosas. ¿Puedes ir aquí? ¿Puedes ir aquí? Pues no sé lo que me dio el plesiosaurio. Porque me respawned. No, me respawned todavía. ¡Ue! ¡Vente a vivir conmigo! O sea, si encontrarás una brújula. ¿No podemos dormir, no? Pues sí. Si queréis, pero no. Ya no puedo ni cavar. A ver, ¿queréis dormir? Si estoy acostado. Si todos puedes. Creo que no tengo brazos, porque tengo mini pastigue eterna. Estoy durmiendo ya. A ver si no me desaparecen las cosas del plisiosaurio. ¿Adri? Vale, perfecto. Nueva venta. Bien… ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¿Ehhh? Porque el día no está tan guay como la noche. Voy a jugar Fortnite Es instantáneo Porque habéis muerto todos de frente de golpe Porque tengo un montón de cosas delante de mi casa Y no puedo Hacer nada Me cago En los Jengu Otro Jengu Otra vez Me ha spawneado un Jengu encima Ah no, es un Strider Me ha spawneado un Strider encima No me podía mover y me estaba muriendo A ver si puedo recuperar al menos mi boom A ver si puedo empezar a atacar todo lo que hay aquí Me quemaron con un par de cosillas heladas Un Jengu nuevo ¿No estás Jengu? Dale Joder, ahora me ha atacado un cangrejo Pero por favor Creo que voy a esperar A ver si se spawnean Yo quería que alejarte para eso, ¿no? ¿En serio? Pues voy a seguir intentando recuperar mis causas entonces No vamos a dar No necesitas ayuda No necesitas ayuda No necesitas ayuda Yo no necesito ayuda No necesito ayuda No necesito ayuda a jugar ¡No! ¡Mi boomerang! Si queréis venir a mi casa Es que mi casa la tengo muy avanzada Uy, creo que se han ido La mía también Bueno, tú ya estabas construida Pero yo he hecho cosas Pero ¿qué es esto? Porque hay un sapo que me ataca ¿Pueden construir tepes? O sea, los totes en esos ¿Quién está atacando? Me ha hecho un recolector de lluvia ¿Tú sabes si se pueden construir tepes, Adel? ¿Tepes? Ni idea ¿Qué ahora todos? Estamos tan dispersados Y claro, nadie va a abandonar su casa ¡Si se puede! ¿Hace falta tres ladrillos de piedra? ¿Tres de obsidiana? Yo una estrella del nether ¿Qué? ¿Cómo que una estrella del nether? ¿Eso qué mierda? En vertical, si pones un enderpearl, un hueso y un... Y un lingote de oro Puedes hacerte un bastón de summoner Sí, pero eso es para invocar minions y tal Sí, lo sé Pero luchan por ti Luego también hay unos pergaminos que son return scroll, bound scroll y tal ¿Pero se gastan, no? Supongo que sí Te hacen varios cada vez Pero necesitan una perla de ender, tres de papel y dos lingotes... No, dos lingotes no Dos pepitas de oro Y te hacen tres Y luego está el warp stone Que no sé si será Imagino que sea de infinito porque usa runa lira Y talisman de ender El... Creo que ese es el warp stone ¿Ese es el que decía yo? No, ese es el warp stone El warp stone es con estrella del nether Pero se pueden encontrar en... Sí, pero ¿Cómo los pica? No lo sé Hay que modificarlo en la configuración de los mods A veces Si quieres que se pueda picar Habrá que graciarse, bueno, pero no sé Entonces, bueno, todos separados Deberíamos juntarnos de alguna manera Podemos abrir otro mundo donde nos juntemos todos ¿Y algo después de todo lo que hemos hecho? Pues no veo otra opción Si te pegar o no O poner un warp stone en cada uno y ya está Mi plan es domesticar un pájaro y llegar volando Ya, ¿Por qué crees que estoy ahí acumulando conejos? A ver Yo por eso estoy pescando Yo tengo las cosas para los pájaros Pero no tengo los pájaros Yo le di de comer a uno seis cosas de... De... De aire Y no... No se hizo amigo Me engancho y me llevo volando para arriba ¿Te mató? No, lo maté yo Pero eso sí Cada vez que le doy uno Me sube el conocimiento sobre esa criatura Que siga aquí la banshee esta Pero si tú estabas aquí de cuando la plaga negra ¿Por qué sigues aquí? Despauneado una vez, por favor Me da pena el plasificarlo No sé lo que me ha dado Imagino que puero y esto Pero si era tan grande Se quedó un toque ¿Cómo se consigue el conocimiento de estas criaturas aquí? ¿En qué? ¿Matándola? ¿Qué cosa que no escuché? ¿Qué cosa que no escuché? Conocimiento de los niños estos Ah, sí O matándola o... O dándole los tricks esos Si los acepta Pero tiene Y también hay objetos Que te lo permiten Tenemos que tener un montón de conocimiento de los niños Yo tengo casi nivel 2 de conocimiento de los pájaros Yo no te mando a mí, bro Adiós, púrpela Ah, ahí está la banshee Un golpe más Muerta Ah, ahí está la banshee Ah, ahí está la banshee Eh... Si no es de defensa No ¿Cómo quedas de una sangrienta? Yo me iba a ir, pero me vuelvo a casa Mira, yo voy a tapear la puerta O sea No quiero saber nada A ver si es verdad que está roja Mira que viene una araña No sé, quiero saber que aparecerá en las margen de la luz Muerte, desconstrucción constante Como en todas ¿Qué cojones es esa cosa, tío? Necesito un bastión Un león Un montón de leones Durmamos porfa de ahí si hay nadie No se puede No se puede, no deja No es verdad Supongo que no, es de día, es de, es de, ¿día? Supongo que es por la luna sangrienta Debe ser No es que la ninfa está por ahí dándome el bufo Porque si no Mi madre, hay atrocidades por ahí fuera Hay un bicho que está saltando No es que se буквально Harry parece que va a perder su cosa inch Y Residentia Yo quedo viendo en la puerta Formando la puerta de casa Como si no Y brilla de colores No suena bien, eh Es un especial Mi madre es que está todo lleno de enemigos por todas partes, tío Yo no tengo nada, solo tengo una araña Yo también quiero pegarme ¿Dónde estáis? ¡Venid a mí! Sí, poderme atalar por ahí como un lobo Que te dan muy poca madera a los árboles, en realidad, tío Pero te la dan de golpe Ah, pues sí, la bruna es roja Pero un pedazo de árbol y te da tres Pero broma, la broma, la broma, la broma, la broma Igual depende largo ¿Por qué se ha enfadado este Enderman con Minus y no lo he mirado? Que me rompe la casa ¿Qué dices? ¡Fuera! Me mató un golpe Te has ponido muy chulita con el Enderman, eh Oye, a los Enderman no se les puede pegar No, ¿o qué no? Se te pegan, pero... Por eso se te pegan y no reciben un golpe Pero, no... ¡Me están trompeteando! No sé, a lo mejor aquí son diferentes ¿Cómo va, Juven? A el Enderman no le gusta el agua, si te pones en agua se va No, no parece que es muy bien, la verdad, pero yo confío en ti No, 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 no ¿Estás guardando o qué pasa? No soy yo eso Mira, es mi madre El Enderman se largó Se largó con mi ventana Ponle un panche, ponle un truso más a él Pero a mí me gustó lo que fuera un cristal Bueno, con... 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 no te puedes hacer cristal Has dicho lo del Enderman y he decidido ponerme la corona por si se quiere acercar alguno a ayudarme Que se venía contigo este Ojalá Porque ya no veo al Creeper Pero no sé si lo de ahí fuera es un dinosaurio de color Ah no, míralo, ahí sigue el Creeper ¿Y qué es eso de otro? No, la araña no es lo que brilla, que brilla Ah no, es Creeper Es la otra Bueno Creo que no he perdido tantas cosas Lo único es el cuero que estaba pillando Para hacerme una canteen plus ¡Eh! Yo te había matado ¡No! Es uno de estos pájaros que agarran Eh, hay, hay un... Hay un Creeper de fuego, eh ¿De fuego? Ay, el pájaro que agarra me tiró sobre un árbol A veces pienso que el lugar más seguro está con los pájaros que agarran A ver, a ver, a ver, que quiero hacer comida Para el pájaro que agarra Pájaro, ¿dónde estás? Ah, mira, te lo indica en lo de la vida Te pone que dormir te restaura un 50% de la vida máxima Joder, ¿y en serio? Y ahora encuentro restos minando O sea, me cago en la puta Sí, 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 se encuentra un montón Yo tengo un montón de stacks Pero la otra la encontré en una morra O sea... Una bruja Bueno Hostia, cuidado que te envenenan ¡Pájaro! Además, las brujas no se pueden matar Porque se curan todo el rato ¡Pájaro! Yo estuve en problema con una bruja y me tuve que ir a The City A ver Uno, dos, tres Adri, ¿cómo le dices de comer al pájaro tú? Estoy derecho con el Adi Artrit en la mano Sí, pero está volando Bueno, cuando me pilló Empecé a comer mientras me he llevado por... Lo que pasa es que no son esos pájaros los que te permiten ser montura, ¿no? Bueno, ahora sí Los que se llaman rock Yo le doy un loco de mente, mala madre No, yo también, le doy de comer y luego lo guate Eh, tengo todo el conocimiento sobre este A ver Ya sé todo de los rocks Tienen 10 de vida 0 de defensa 42 de velocidad Daño de 2 Perforante de 1 No mete efectos Oye, ¿puedo mostrar a los enemigos desde la ventana que me ha abriado el Enderman? Suelen Suelen volar sobre las flaniches y la sabana Y aquí salen todos los biomas en los que aparecen Y pone que dropea De 1 a 2 de hueso con un 100% de probabilidad Y de 1 a 3 de pluma con un 100% También están los golden Tienen variaciones, está el normal, el golden y el scarlet A menos que yo haya visto Los que me meten volando son unos hipogrifos ¿Cómo en cone? Eh, a lo mejor también Es que hay muchos que te pueden presentar Sí, hay varios como uno Pues son los que quería yo Pero esos son pacíficos Y esos no te atacan Ay, ¿y dónde están? Yo no he visto ninguno Yo he visto pocos, pero Estoy escuchando un esqueleto trompeto Pero encontré uno, me lo miré Y ponía que le gustan los conejos o algo así Mira, no me dejé piedra hecha Aquí tengo Piedra tal cual, no sé muy bien de dónde Y madera Así Estoy viendo bruñidos infernales Pero no sé de dónde vienen Estoy igual, pero sí sé de dónde vienen De todas partes Hay tantos spawneos en la superficie Que las cuevas están desiertas Pero los cojones O sea, yo me he encontrado cada monstruo Pero ahora A ver, me lo digo ahora mismo O sea, la cueva y la cae Ahora mismo no Ahora mismo no No lo sé Ahí vi un verdoso grue ¿Un qué? Un verdoso grue Sí, ahí vi un verdoso grue Ahora a ver dónde cae a mi bube No sé, yo ya me he hecho unos cuantos He perdido dos Creo que tengo un enderman cerca Y me está metiendo el efecto de visión rara Pero con la corona esta No tengo ese efecto Enderman, ataca Le he pegado al esqueleto Eres mi aliado Pégale Enderman, tío, carajo Me ha caído un rayo al lado de casa ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Seguro? Ahí está un vieja porreándome la puerta Vale, no, no es bueno Yo estoy escuchando un gruñito gigantesco Me van a romper las puertas Me han roto las puertas ¿Cuánto duro esta noche? Una noche ¿Pero era de día? O no sé Es lo que era Era rojo No tengo puertas Está la bruja en mi puerta No le habrá Me está diciendo Ja, 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 ja Le habrá encontrado un G Qué gracioso Creo que hay un zombie aquí Que tiene como espinas De muerte No, no te rígas Toma ¿Cómo que blick? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han muerto criaturas? Cáyéndose del mundo además No entiendo Parece que ya ha pasado el peligro ¿Pero qué? ¿Por qué se están muriendo las cosas? No sé Porque ya acabó la luna sangrienta Pues qué bien Porque me ha dado la experiencia de la bruja Estaba pegando contra ella Bueno, estaba desde la ventana Tirándole piedras, pero con todo Claro, porque era Tirándole piedras No, golpeándola con una piedra Cuando se acercaba Un poco lo mismo Tengo un arco A ver Tengo que hacer otra puerta Es centro Qué horrible es eso Me mató instantáneamente A pesar de tener el juego Qué horrible Lo he pasado muy mal Pensaba que Pensaba que me moría Porque cayó Y la cueva está iluminada ¿Se cae en spaw en el que hay algo? No, lo que pasa es que está la eliminación antigua de Minecraft Que es más coñazo Hay un montón de slimes ahora por ahí ¿O soy yo? No sé Yo no estoy fuerte Yo no No sé No sé Está en un bioma de... Pero antes no había quitas todo Antes Pensé que no cabía el cabrón Pero sí que cabía Ojalá hubiese un kobold por aquí Para matarlo Y que tenga mis cosas Me haría muy feliz A veces pueden ser útiles los kobolds Claro, claro Pero no creo que haya Creo que voy a dejar la ventana rota Es bastante útil El Enderman me estaba ayudando en verdad Te lo envié yo Gracias reina de los Enderman Que me estoy yendo con la corona Espérate Lo voy a dejar Pero ha sonado muy hoy a otro igual Dice que en mis acciones ha enfadado a los... A los dioses Hostia, pues han tardado, eh A mí me enfadó el primer día Y mira que Gris no ha dado Jengu Ay, me va a enertar Más huesos ¿Es que será buena idea el Nether? Sí Hay que descubrir qué es lo que se esconde en ese mundo tan... A ver, es una buena forma de acercarnos entre nosotros Ah, y por cierto El Nether también estaba retocado Sí, claro O sea He demasiado peligroso Se pone en el mundo normal Así que vamos a meter el Nether Para correr A ver, no se sabe El peligro es mayor Pero se llega antes Se puede intentar Se puede echar un vistacillo rápido desnudo No se sabe No se sabe De hecho No se sabe A ver, eso me da un susto a mí cada vez. Pero me mató instantáneamente, explotó el ore que estaba picando y morí. Me salió un slime brillante y me dio una... ¡Que la puedo usar! Ah, no, que no tengo dos manos. ¿Una qué? Un hacha de batalla de bronce con ataque 11. ¿Qué? Anda, puse el espacio de hierro por fin. Me aparece una aparca de un kobold. Toma por culo aparca. Tío, por favor. Aquí hay caballos. Podría intentar domesticar caballos, que tengo una señal. Tío, mira, sí, me salió un conejito con los ojos raros. Como tú dijiste, ya hacía. Vi, 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 vi. ¡Qué mono! ¿Verdad? Intentaré no lo sacrificar. Aquí hay un globo. ¿Qué hay dentro del globo? Oscuridad y mucha lana. Tiene el rojo con las dos mis cosas. Mis granjas cada vez están más destruidas. Aquí hay demasiados bichos. Me da todo el carbón, al menos. No voy para arriba. Ah, me da que el azúcar, bien. Ahora puedo. ¡Ja, ja, ja! No hay ni nada. De todo el rato sale un bicho de la nada y de todo el rato con un golpe. Es que espectacular. Sí, sí. Es normal. Las cuevas son peligrosísimas. Niña, dame bufo. Niña, ven pa' acá. Gracias, niña. Yo no puedo estar en mi casa porque me quemo del calor. Tengo que estar en las cuevas. Creo que sí que los que tienen el nombre sí son especiales. Los que se ven de lejos. A ver cómo vamos en las estaciones. En mitad del verano todavía. Sí, que dura el verano. Yo voy a volver ya a casa y seguramente me salga ya. Esto va a ser una cosa de clase. Pero luego puedo volver y podemos seguir si queréis. Me parece correr. No, me parece bien, bumara. No, 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 no.